Estaba aquí yo sola, todos salen a laborar, estaba haciendo la comida y empezó como a sacudirse la tierra y de hecho pues nosotros somos parte del 85, entonces al momento que sentí que esa vibración lo que hice fue agarrar a mi nietecita aquí en la sala que estaba durmiendo, de la cocina acá llegué rápidamente pero para salir me costó un trabajo enorme porque todo así que fue leve y al momento cuando llegué al final del pasillo se vino todo, todo cayó. Habitantes del pueblo de Santa María Nativitas en la delegación Xochimilco viven en la incertidumbre ante la devastación de sus hogares por el sismo ocurrido el pasado martes. En la calle Cuauhtémoc, una de las más afectadas, pues la mayoría de las casas están a punto de colapsar las personas siguen ingresando en ellas con el riesgo latente de un derrumbe. Fabián González vive con su familia en el andador 35 de esta calle. En el inmueble hay una enorme grieta que atraviesa su vivienda y las paredes presentan severas cuarteaduras. Ya se va a caer todo aquí, ya no se puede habitar más que tienen que ser pura casa de lámina o de cualquier cosa, menos losa, tabique, nada, aquí ya no se puede habitar. Los colonos comentaron que personal de protección civil de la demarcación ya verificó las casas y en algunos casos determinaron que los inmuebles eran pérdidas totales. Los vecinos se quejan de que el desalojo de sus viviendas lo están realizando sin apoyo ni supervisión de las autoridades. También solicitan ayuda humana para organizar los albergues y centros de acopio de la zona, así como maquinaria para remover los escombros. Cabe destacar que no hay paso para llegar a San Gregorio, pues su vía de acceso es un puente que resultó dañado, por lo que solicitan ayuda de ciclistas para poder llevar víveres al lugar. Cuando llegan estos momentos contra la naturaleza, nadie, y aunque sienta uno feo, hay que ser fuerte para poder soportar porque si no, hasta la vida se va. Si no se le fue en el momento del temblor, se le va después de la reacción. Y yo siempre les he dicho, hay que ser fuertes, hay que soportar, hay que entender que esto, lo único que yo les digo, hay que ser comunicativos, hay que ser amables con la gente, cuando se puede ayudar hay que ayudar en algo, no hay que ser pretenciosos, no hay que ser orgullosos, porque no sabe uno en qué momento le va a llegar una cosa de estas. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias. Gracias.